¡Hola Capullines y Capullinas! Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Manu2 Hoy les voy a traer un concurso que está organizando la tienda Oxxo, acá como ven Oxxo Perú Estas tiendas ya que tienen, creo que ya tienen dos años trabajando acá en Perú Creo que están en de aniversario, dos años y van a hacer un concurso Acá estaba leyendo, mira, estoy en la página oficial de Oxxo Perú en Facebook que se llama Oxxo Perú no, Oxxo Perú esta, Oxxo Perú Y acá están organizando un concurso, dice, se pueden ganar 20 segundos para llevarse todo de la tienda Dice, vas con tu canastita, entras a la tienda y te agarras todo lo que quieras en 20 segundos Así que está bueno ese concurso Dice que tienes que ingresar a la página comboxhop.p Hay rato vamos a ir ahí para, más o menos, para ver cómo es el concurso Para escribirnos Y vas a ganar así de fácil Acá está, acá hay un videíto de muestra, vamos a ver 20 segundos de llevar todo lo que puedas Ahí está, ahí está, mira Hay que ingresar a esa página, vamos a ingresar ahora Ahí está Hay que ponerle un nombre Ahí está, ya ves Y nada más Ajá Listo Es muy fácil de participar así que no van a perder nada Vamos a ver los términos y condiciones acá Los términos y condiciones de este concurso, a ver, vamos a ver rápidamente Qué es lo que dice, a ver, vamos a ver rápidamente Está términos de concurso Solo se aceptará una participación persona Los usuarios tienen que entrar a la página comboxhop.p, vamos a ingresar ahora Poner el nombre a los combos y nombrar un combo propio utilizando las opciones de web Ah, ya, y nombrar, o sea, o crear y nombrar Ah, las dos cosas Ser fan de nuestra página O sea, yo, ya tienen que hacer me gusta, darle like a la página Oxxo Perú Aquí está Facebook Oxxo Perú Y compartirlo de manera pública el concurso, ¿no? Si le tienen, compartirlo con sus amigos en su perfil, ¿no? Y después ya los otros, ya, dice, la participación será abierta desde el 12 de octubre Hoy estoy grabando el 12 de octubre Hasta el 4 de noviembre O sea, tienen bastante tiempo para concursar en este concursito Los ganadores anunciarán el 9 de noviembre Sorteo es válido para personas que viven en Lima, Perú Solamente para Lima Habrá tres ganadores 20 segundos para llevarse todos los productos que puedan totalmente gratis En una canastía de una de nuestras tiendas Los ganadores Tiempo de 20 segundos Ya Listo, ya Ya, blancho, bla, bla Vamos a Vamos a ir a la página de Oxxo De Oxxo, de Con Oxxo, está bien Se llama ConVoxxo.pe Ahí le va a salir esto Esta página Está el mismo video, creo, sí El mismo video, sí Ahí está Ahí está Si ganan va a haber tres ganadores así Y van a agarrar todo Entonces vamos a hacer Ponle Vamos a comenzar Ingrese DNI Tienen que ingresar su DNI acá Yo voy a ingresar a ver DNI Listo Ahora DNI Y participar aquí Una vez que ya han escrito su DNI Pongan aquí DNI O documento de extranjería Y luego participa aquí Dale un click Y vamos a ver a dónde lo mandan Dale un nombre divertido A cada uno de nuestros combos O crea uno a tu medida Tienen dos opciones O dar nombre Acá, acá, acá en este Acá, acá Acá, acá un nombre Acá donde está escribiendo Acá Tienen que dar nombre O acá también A estos combos que están ya listos O también la opción de crear Si van a Si van a Nombrar Más o menos Uno creativo ¿No? Para el que O cualquiera Creo que es por sorteo A las finales ¿No? Cualquiera puede ganar Si es por sorteo No es por creatividad Esas cosas Acá le pueden poner el combo Cuateláis Cuateláis Frut Ahí está Cuateláis Frut Algo así Y ya O acá también Hay otra opción Para crear tu combo Acá vamos a hacerle click Dice Elige tu combo Tu favorito Vamos a ver Pizza Pizza Vamos a elegir pizza Ahí está Pizza ¿Qué más puede ser? A ver Vamos a ver aquí Todos los productos Que tiene Eh Que venden ahí Sublime Vamos a ver ahí Pizzamen Pizza Allinopizza Puede ser Allinopizza Vamos a ponerlo Allinopizza Ahí está Un nombre Vamos a ponerlo Y así Crear combo Vamos a crear combo Listo A ver Ahí está Nuestro combo Allinopizza Pues tu Sus nombres Manu Ustedes pongan Sus apellidos Sus nombres Para que puedan Concursar Su Número de celular Aquí está Su correo electrónico Para que puedan Este Concursar también Seguro les va Le va a llegar Información Si es que ganan Y acá Ponen Acepto Conozco Y acepto Tienen que ponerle Ok Ok Y están Concursando Acá En el Concursito Este De Occho Así Al final Le ponen Finalizar Para que puedan Para que puedan Concursar Finalizar Acá Y a ver Gracias Ya está registrado En combo Show Y participas Por grandes premios Ahí está Mi combo Que cree O también Pueden darle Nombre A los que ya Estaban creados Cuenta A todos Los que están Participando Compartir Y aquí Le ponen Tienen que ir Acá Al post Este Y acá Darle en Compartir 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 Historia Con Amigos Ahí está Compartir Historia Con Amigos Ahí está Y listo Y también Darle Me gusta A la página Occho Yo ya les tengo Me gusta Aquí están Me gusta Y así Están participando En este concurso Que vamos a ver Más de tres ganadores Y la ¿Cuál es la fecha De concurso? El El 9 Del 12 Hoy estamos 12 Hasta el 4 de noviembre Tienen tiempo todavía Y el 9 de noviembre Serán anunciados Los ganadores Así que ya saben Capullines y capullinas Este concurso No pierden nada Escríbanse Y va a ver si ganan Este concurso De Occho Para que puedan Agarrar todo lo que sea Papirrica Snack Se gaseosa Todo ahí En tu canastita Pero en tu canastita Ahí entra poco Debería ser una Carretilla Sería mejor Pero así son las bases Y vamos a ver Si salimos ganadores No olvides suscribirte a mi página Malu 2 Que estamos acá Estamos creciendo Más De suscriptores De vista Gracias a ustedes Suscriptores Capullines y capullinas Aquí estamos Haciendo contenido Para todos ustedes Lo más Lo más seguido Posible Para que puedan Disfrutar Estos videitos De Malu 2 Pe de comidas Snacks Papas fritas Chocolates Comidas Etcétera 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 Así que nos veremos Con otro Videazo Aquí en su canal Manu2Pepepepepepe. Así que nos vemos hasta otro videito. Chao, conmigo será. Hasta el próximo. Chao, 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 chao.